El pulso de la población se mide a través de sus opiniones. Descubramos juntos en las mesas redondas cómo percibe el pueblo a los servidores públicos. Esto es Así Debe De Ser, bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. ¡Bienvenidos! Querido público, nuevamente estamos con ustedes. Me da mucho gusto esperar que llegue los miércoles, porque así me dan la oportunidad de contactarme con usted, que me está viendo, que me está oyendo. Yo quisiera platicarles, a principios de este siglo, alguna cosa personal. Era yo diputado local del estado de Quintana Roo. Ya me habían robado la gobernatura. Lo he dicho a Viente y María. Y además, quiero decirles que no soy el único, también lo dice Mario Villanueva, que era gobernador. Mario Villanueva, en una entrevista que le hicieron, manifestó que recibió órdenes, porque en aquella época eran órdenes del centro de la ciudad. ¿Quién era el presidente? El señor Cedillo, por supuesto. El señor Cedillo, el que regaló el mismo ferrocarril de México por una chambita que le dieron por allá, en Estados Unidos. No, no quiero hablar, no quiero pasarme un buen rato, porque sí lo merece el invitado de nosotros ahora. Pero sí quiero decirles que en esa época, pues estaba yo con la idea de la independencia de Tulum, del municipio de Solidaridad. Este, ya lo consideraba independiente, lo pensaba yo que era poder autoabastecerse. Y también el otro municipio, Colindante, con Chetumal, donde estábamos nosotros en el Congreso, Bacalar. Bueno, pues empecé yo a manifestarme por Tulum, porque Bacalar no tenía trazos. La presidenta municipal se oponía radicalmente a que se separara Bacalar del municipio de Otompeblanco. Pues así fueron las cosas, logramos sacar a Tulum. Lo hicimos independiente, municipio independiente, hasta la fecha, un municipio independiente, próspero, con un magnífico presidente municipal. En fin. Pero, ¿qué sucede con Bacalar? Se nos detiene un poco porque la presidenta se le ocurrió que necesitaba mar, y la única forma que tenía mar era quitándole el mar a Bacalar, y no permitiendo que Bacalar fuera independiente. Y así fue. No dejaba que fuera independiente, pero poco a poco empezamos a manifestarnos nosotros, y logramos la independencia de Bacalar. Con el apoyo, obviamente, de la gente de Bacalar. ¿Bacalar? Bacalar. ¿Qué es Bacalar? Bacalar, pasamos por ahí 20.000 veces, nos maravillábamos de esa laguna de los siete colores. Eran azules, desde azul blanco, podríamos decir, al turquesa, al azul marino, siete colores se veían por todos lados, con una belleza increíble. Nos adentrábamos un poco y veíamos un fuerte, el fuerte de San Felipe, también muy interesante, cuna de filibusteros, porque antes de saber que también esa parte se comunicaba con el mar, y entraban los piratas, piratas españoles, franceses y holandeses. Perdón, los ingleses eran los más, porque ya los ingleses ya estaban cerca de Beliza, andaban cerca, andaban merodeando por ahí y se acercaban acá. Pero antes de eso, ¿qué fue Bacalar? Bacalar fue una gran ciudad de origen maya. ¿De dónde viene el nombre de Bacalar? Bacalar, de lo que es, lo decían ellos, ciudades que representan los carizales alrededor, en la cuna de carizales. ¿Eso era Bacalar? Vaya, eso significa Bacalal. Y posteriormente, pues también se le dio el lujo de Ciancán de Bacalal. Pero eran los mayas los que estaban dominando allí, porque era la entrada de Centroamérica para todas las maderas preciosas, para el chicle, para el guano, para todas las maderas que se exportaban, y que salían por un canal de Bacalar. Pero no era agua salada, era agua dulce, preciosa los colores. Ahora, últimamente, ha cambiado un poco los colores, ya se ven medio cafés cerca de lo que es la ciudad de Bacalar. Pues, obviamente, la civilización ha llegado por ahí. Y eso, pues, es una forma que le vamos a tratar a nuestro invitado ahora, para ver la forma como volvemos otra vez a encontrar esos azules que tenía la laguna de Bacalar. Laguna que se abastecía de otra, pero la otra no la pudieron tener, porque esa se quedó, se quedó con ella, Otombe Blanco, que es la laguna de Shulha. Que dicen que es laguna o que es cenote, porque es una profundidad también de más de 100 metros que tiene al centro de la laguna de Shulha. Y es la que abastece de agua a Bacalar. De ahí llega todo el agua para Bacalar. Hay unas, en el cruce de las dos lagunas, hay un lugar primoroso que hay que ver, hay que analizarlo. Usted, donde quiera que se encuentre, querido auditorio, miembro de nuestro auditorio, vaya a ver y se va a maravillar con lo que le estoy platicando. Yo ya estoy acostumbrado, yo lo veo a cada rato y aún así me maravillo. Imagínese usted que se encuentra lejos, vaya, venga, venga a Bacalar y vea esa caída, esa caída de agua, vea esos lugares preciosos, esa agua transparente al principio y se da cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, pero no solamente es eso, sino que también estamos rodeados en Bacalar de ruinas arqueológicas, muchas de ellas mayores, mayores que la séptima maravilla del mundo que es Chichen Itza, una de las siete maravillas del mundo. ¿Por qué tenemos una pirámide de 40 metros? ¿Dónde está? Ah, por el lado de Campeche, cerca de Campeche, que es la colindancia que tiene Bacalar. Pero de allí para acá, hacia el Caribe, pues nos encontramos con Chachóven, Chachóven, que la tenían los ejidatarios. Yo me acuerdo que tuve que pedir permiso a un ejidatario hace muchos años para poder subir a la pirámide de Chachóven. Y se me quedaba viendo y me reconoció y me dijo, sí, sí, le vamos a dar permiso, pero no le damos permiso a nadie. Así que nadie podía subir por la pirámide de Chachóven. Chivichaltún, otro centro arqueológico, Cojulnich, hermosísimo. Allí encontramos en Cojulnich unos mascarones increíbles. Hemos visto la forma como vivían los mayas. Pero no, espérenme tantito, no, 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 espérenme. Espérenme, espérenme tantito. Quiero decirles algo muy importante que está por descubrirse. Isamal. Esa, Ishkabal. Ishkabal, está confundiendo Isamal en Yucatán. Ishkabal. Unas nuevas ruinas que se encontraron, que las tenían apagadas. se descubrieron por mil novecientos noventa y tantos, más o menos a fines del siglo pasado. Yo, yo iba a ir, iba a ir con Cisneros, este, el actual director del Instituto de la Vivienda en Quintana Roo. Fue, consiguió un helicóptero y me iba a ir, pero por Angas o por Angas no me fui. y no pude, me lamento no haberlo visto en aquella época, estoy hablando de mil novecientos noventa y tantos. Ya, ya empezó a descubrirse. Y se veía, se veía, se veía la, 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 la cúspide de las pirámides. Pero ahora ya, ya empezamos, empezamos a verla, empezamos a verla, ya, ya, ya están descubriendo más. Porque ya es, ni modo, está dentro de la selva. Vamos a tener que abrir un poquito de selva. Nos van a criticar los, los pseudo, ecologistas, comenzando por el ladrón este de, ¿cómo se llama? de Alfredo Arellano, que es uno, no sé cómo, no sé si sigue todavía en el Estado, sigue todavía aquí fastidiando y robando, porque roba por todos lados, con el pretexto de que es ecologista. va a estar, va a Estados Unidos, va a Europa y les pide a las instituciones benéficas que apoyan a los ecologistas, les pide dinero y además siempre cobraba para entrar a las, a las, a las, a las, a las, a las, 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 las ecológicas. La reserva. Pero en fin, ya no quiero, no quiero molestar, no puedo molestar a ustedes, hablando de cosas tristes, cuando podemos hablar de cosas alegres. Pues ya, afortunadamente, vamos a, 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 a conocer ya a Xcaval, nos van a permitir ya entrar a Xcaval, vamos a conocer a Xcaval, que va a ser una ciudad todavía más importante que, que Chichen Itza, más importante que Calarmul. entonces imagínense lo que representa Xcaval. Vamos, lo que no vayamos a encontrar porque día con día estamos encontrando cosas nuevas de los mayas que no nos las imaginamos. Es una, es una, es una raza, es una, un grupo tan fuerte, tan, 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 tan grande en parte de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, y, y nosotros, Belice, este, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo. Pero, estamos viendo que el centro lo estamos, lo estamos, observando nosotros, los guatemaltecos, orgullosamente dicen el centro de los mayas porque sienten los mayas también ya saben, ahí son más bien quichés que mayas hablan otro idioma más o menos con la misma raíz pero diferente pero aquí estamos encontrándonos con los mayas pero no solamente los mayas también los piratas queremos ver algo de piratas pues vamos a ver y un poco al aspecto moderno al turismo ese fuente de San Felipe es increíble esa población la amabilidad de la gente de Bacalar todo lo que tenemos en Bacalar pero yo quisiera que ya hablé yo demasiado pero que nos hable nos hable su presidente municipal que nos hable José Alfredo Contreras Méndez presidente municipal de Bacalar que nos diga que es Bacalar para él que significa ser presidente municipal de ese precioso vecino y que se espera en el futuro en el futuro de Bacalar agradecerle antes que nada muy buenas tardes don Gastón agradecerle estar en su programa estar con una persona primero de la calidad moral de usted que usted es parte fundamental de la historia del municipio de Bacalar y personalmente a nombre del municipio del décimo municipio que tiene Bacalar le agradecemos todo el apoyo que nos nos dio el empujón que hacía falta para que Bacalar sea municipio y de alguna manera calláramos bocas decían si Bacalar se convierte en municipio va a ser un municipio pobre atinadamente la decisión que tuvo usted de empujar e impulsar a los municipios de Tulum y el de Bacalar hoy es prueba de que usted tenía la razón un municipio que está naciendo fuerte creciendo fuerte a mí me tocó ser alcalde en Bacalar en el 2008 2011 donde era precisamente la presidenta Curamalia Castilla Madrid a mí me tocó recibir la distinción de Bacalar Pueblo Mágico cuando era gobernador Feliz Arturo González Canto y cuando nos peleamos porque nos hicieran 10 calles pavimentadas en la cabecera municipal hoy eso ha cambiado tenemos unas finanzas sanas fuertes que nos permiten ir transformando cada una de las 58 comunidades de Bacalar tenemos una laguna maravillosa que precisamente usted lo acaba de decir es una laguna Bacalar es solo una laguna la laguna de 7 colores es solo una que va desde Chulja hacia Pedro Antonio de los Santos 58 kilómetros de majestuoso azul turquesa un azul precioso que cambió hace 3, 4 años que por las lluvias atípicas y las el acarreo de los sedimentos de las lluvias hicieron que cambiara el color tanto pesticida químicos que utilizan la comunidad menorita que habita en Bacalar que tiene asentamientos grandes en Bacalar que han devastado la selva que es algo que estamos trabajando y quiero agradecer el apoyo que nos brinda una gran mujer y lo digo con toda la extensión de la palabra una mujer extraordinaria la mujer la mejor gobernante que ha tenido el estado de Quintado me tocó estar en diferentes etapas en el 2008 2011 como alcalde de Bacalar regidor del municipio de Otompe Blanco con Andrés Ruiz Morcillo y me tocó estar en la décima tercera legislatura trabajando e impulsando el desarrollo ahí me tocó trabajar de la mano con Francisco Flota Medrano que fue el primer presidente del consejo municipal del municipio que usted nos tendió la mano del municipio que nació fuerte de la mano con usted don Gasón Alegre eso se lo quiero agradecer y tenemos varias maravillas de ahí hay un tema que estamos cuidando y me ha tocado cuidar de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de la mano con la gobernadora Mara Lezama es el tema ambiental queremos que la laguna se conserve por siempre veía que esas tonalidades de azul que en algunos lugares han cambiado pero que estamos haciendo acciones importantes de la mano con el gobierno del estado y del gobierno federal hoy ya tenemos en la costera que estaba completamente abandonada después de 50 años que se construyó esa costera ya tenemos una costera que se hizo hace dos años una costera de primer mundo donde tiene se tardó por el proceso de la elaboración de un proyecto de planificación para que tenga drenaje sanitario toda la zona costera la primera zona costera que se creó donde ya cuenta con drenaje sanitario y estamos trabajando y haciendo conciencia con los habitantes de Bacalar que se vayan conectando al drenaje sanitario que es importante para preservar la laguna tenemos cuando yo fui alcalde en 2013-2016 había 32 embarcaciones hoy se baja la laguna tristeza haber más de 400 embarcaciones que dan servicios turísticos no estoy en contra que la gente se gane la vida pero hay que cuidar el tema ambiental que es fundamental para nosotros afortunadamente el grupo de pesadores de servicios náuticos con los hoteleros restauranteros les da un respiro a la una los días miércoles esos días que cuando es temporada baja nos dedicamos a limpiar y a sanear la laguna de Bacalar que es algo fundamental hoy tenemos obras monumentales que hizo el presidente Andrés Manuel López Rodador como el parque ecológico donde hay un muelle de 800 metros que rodea la zona del mangle y humedales que tenemos al final de la costera de Bacalar sobre la calle 36 y tenemos el baniario municipal a cerradero donde hubo una cerradera hace muchísimos años que fue la micro después fue propiedad de Tito Vázquez tenemos el campo de béisbol y de Alfonso Tito Vázquez que remodeló el presidente de la república el mercado artesanal y el parque central Ángel Remigio Rosado obras que han cambiado la fisonomía de Bacalar y agradecemos al gobierno federal por ese impulso que nos dan pero también ese impulso que le dan a las 58 comunidades hablaba usted de una zona majestuosa que tenemos en Bacalar y usted hizo una remembranza precisa de lo que es Ixcabal que está a una hora de Bacalar a 20 minutos sobre carretera yendo a Reforma y en la comunidad una ranchería que se llama El Suspiros y de El Suspiros está a 20 kilómetros exactamente ya están casi por culminar el camino que va hacia la zona de Criar que lo está haciendo el ejército mexicano un camino que va a servir a los ejidatarios porque está dentro del núcleo ejidal de Bacalar pero va a servir para el acceso como usted lo decía esa pirámide ese monumento arqueológico que tenemos allá es 16 metros más alto que Chichén una maravilla y se están descubriendo usted lo acaba de comentar datos históricos que van a cambiar la idea que tenemos de la cultura maya los que poblaron Ixcabal fueron los que crearon después en Calatmul había carreteras de Sacve que unían todas las zonas arqueológicas de Conjulich y Calatmul obviamente por ese camino de Sacve un camino blanco que unía todas las zonas arqueológicas que partían desde Ixcabal un importante centro centro arqueológico de esa zona y hemos estado trabajando dignificando la calidad de vida ahorita estamos tratando el tema del desmonte tenemos hoy en día más de 25 mil hectáreas desmontadas por parte de los menonitas que primero tuvieron su asentamiento hace más de 15 años en el ejido Bacalar donde compraron 5 mil hectáreas hoy esos menonitas ya abarcaron más hectáreas en el Bajío en cuatro banderas se están expandiendo y están desmontando por eso estamos tomando acciones de la mano con el gobierno del estado con el gobierno federal para frenar esa devastación estamos acabando con el pulmón del planeta yo creo que acciones como estas nos permite crecer en temas ambientales pero ambientales no somos gente que solo baja recursos por bajar y que no hace nada por el medio ambiente somos un gobierno comprometido de la mano de nuestra gobernadora Marla de Sama para cuidar la majestuosa laguna y la majestuosa selva que tenemos en el municipio de Bacalar y con el apoyo de ustedes de ustedes don Gastón yo creo que eso va a funcionar y nos va a llevar a un puerto más seguro y eficaz para nuestro municipio hoy podemos presumir de la bonanza que tiene Bacalar en materia turística que los que auguraban que Bacalar no iba a salir adelante hoy estamos demostrando que Bacalar no iba a salir adelante siempre siempre en los ojos del mundo no sé que Bacalar iba a salir mucho más adelante todavía ¿cómo? definitivamente así es a ver espérame tantito vamos nuestro público está muy inquieto con lo que estamos diciendo a ver que nos están preguntando bueno antes que nada buenas tardes don Gastón buenas tardes presidente nada más para dar a conocer estamos en 17 estaciones sincronizadas en este momento como debe de ser así como debe de ser está en 17 estaciones las frecuencias por supuesto se las comparto con gusto para todo Quintana Roo también Yucatán Campeche y Belice estamos en el 105.1 y 102.7 en Cancún también en el 100.1 en Chetumal Tulum Cantunilquín en Cozumel estamos en el 93.9 en Nuevo Ixcán 104.5 en Playa del Carmen estamos en el 99.7 en Felipe Carrillo Puerto en el 96.7 y 99.7 en José María Morelos 92.5 también estamos en lo que es Radio Pash Turquesa en Bacalar también estamos en Chetumal en Jajil FM en el 91.3 para el sur de Belice y también para el municipio de Bacalar ahí nos pueden escuchar en el 91.3 hoy con nuestro invitado y por supuesto las frecuencias en Yucatán el 100.5 en Temash y Chamal y Mérida y el 88.1 en Tuncás y Valladolid la gente también se puede comunicar con nosotros Don Gastón con usted esta tarde en www.radioturquesa.fm también estamos en Facebook como Radio Turquesa Turquesa Pop estamos también en el canal de YouTube de Radio Turquesa en vivo y en directo con Así Debe De Ser y el WhatsApp de Cadena Radio Fórica Peninsular 99.82 36.45.44 llegaron un par de mensajes que nos dicen directamente esta tarde que saludos al presidente de Bacalar José Alfredo Contreras felicitaciones por la gran labor desempeñada en el municipio y en las comunidades todo nuestro apoyo y admiración y hablan de la nueva zona arqueológica que se va a redescubrir el mundo maya esa es la frase que utiliza el público esta tarde Don Gastón donde dice se va a redescubrir a través de esta nueva zona arqueológica que está en Quintana Roo y también saludos al presidente municipal soy José Contreras dice saludos al presidente felicitaciones y por supuesto todo nuestro apoyo y nuestra admiración excelente labor para el presidente municipal de Bacalar a fuerte abrazo a Chepe como le conocen en Bacalar son los mensajes que tenemos hasta el momento esta tarde le regreso a los micrófonos Don Gastón hay que invitar a la gente que nos escriba repito con gusto 99.82 36 45 44 el whatsapp de cadena radiofónica peninsular y en el facebook a través de turquesa news y radio turquesa ahí está la transmisión en vivo y en un ratito leemos más mensajes vamos a seguir adelante adelante señor presidente tenemos la zona arqueológica de Xicabal y la creación del muelle de cruceros beneficia a los generalmente todavía depende del ejido hicieron un convenio en aquellos tiempos con el ejido chacchóven que une a la comunidad de Lázaro Cárdenas con chacchóven donde ellos por cada turista que ingresa creo que les dan dos dólares que lo reparten cada mes entre todos los ejidatarios de la zona del núcleo ejidal de chacchón una zona imponente que el gobierno federal le está metiendo recursos recursos de la federación en estos momentos para mejorar las instalaciones porque ahí llegan infinidad de turistas vía crucero es una de las zonas muy visitadas en el estado de Quintana y genera una derrama económica para los habitantes de estas bellas comunidades que están en el paso de las vías del Tren Maya tenemos la comunidad Piñera somos uno de las zonas del estado de los municipios que más produce piña en el estado y cosa curiosa en Veracruz vino la semilla de la piña cayena que tiene mejor calidad incluso que la piña miel que se produce en Veracruz la calidad de la tierra es mejor que la de Veracruz en cuestión de la piña tenemos la comunidad de Pedro Antonio de los Santos y la comunidad de divorciados pero en temas arqueológicos tenemos en zonas arqueológicas en todas partes casi en todas las comunidades rurales de Bacalar tenemos en Margarita Maza tenemos en Jerusalén debajo de un árbol frondoso hay una cueva donde hay 14 habitaciones mayas que se supone que las construyeron cuando hubo la guerra de castas que se escondieron los pobladores de esa zona de allá en Río Verde también tenemos un importante asentamiento de zonas arqueológicas y en toda la zona del municipio de Bacalar y la gente es maravillosa una comunidad de 58 comunidades poco más de 45 mil habitantes que viven en Bacalar una comunidad menonita que hace 15 17 años se asentó en Bacalar a 8 kilómetros de Bacalar que se llama el ejido Salamanca tenemos en el Bajío tenemos en 4 banderas y en diferentes partes del municipio tenemos asentamientos menonitas que de alguna manera mueven la economía pero si son por así decirlo depredadores porque van talando y devastando la selva y ellos se dedican netamente a la producción agrícola en el municipio de Bacalar pero ya ellos ya utilizan el como se llama las semillas transgénicas que afecta al tema porque Bacalar es uno de los productores más grandes de miel en el estado de Quintana Roo en la zona de Blancaflor donde está una asociación que produce miel de cabijabín se llama y la expota Alemania y tienen que tener una certificación hay que decir una cosa nosotros somos el principal productor de miel de calidad de calidad en Quintana Roo bueno estamos hablando de la península en general son los que producimos la mejor miel pero de la de la península la mejor miel la mejor 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 es la que tenemos en Quintana Roo y también en Yucatán también en Yucatán en el estado de Yucatán es una miel exclusiva la piel de los alemanes de los estados los alemanes son los que más se piden esa miel y y y lo más curioso de todos ellos es la la miel de la melipona la 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 abeja la abeja maya esa esa miel que nos llega a Guijón esa miel es una miel que dice que es medicinal es mucho muchísimo más cara que la la abeja que te vale creo que mil quinientos o mil la abeja europea es más cara pero pero hablan de de que cura todo bueno los mayas también curaban mucho hay que ver hay que ver qué vamos a encontrar de medicinas mayas y tengo una zona de de la pantera la comunidad de graciano sánchez la pantera donde producen ellos se dedicaron a comprar la semilla de ramón para producir atole tamales de ramón ceviche de ramón pan de ramón todo lo derivado de eso es ensalada de ramón y todo y y se comenta en la historia que los mayas consumían mucho la semilla de ramón por eso estaban fuertes fuertes y aguantaba mucho la sequía y todo y esa semilla se produce hasta hoy por hoy y está muy sabrosa y muy dulce la semilla la semilla y el por ejemplo en cabijabín tienen calidad de exportación a Alemania es una cooperativa de cabijabín que produce tiene aglutinados como a como a 20-30 ajidos de bacalar la preocupación de ellos es por el tema de la devastación que estamos que estamos haciendo porque somos parte del gobierno permite eso pero estamos tomando cartas en el asunto de la mano de la gobernadora Mara Lezama para frenar eso el tema es las semillas trasétnicas que se están utilizando y los ya dicen que cuando se acabe la última vejita se acaba la vida porque ellos van polinizando y creando más ojalá ojalá y nos suceda eso porque si es algo algo que requerimos nosotros que debemos de conservar debemos de conservar el cultivo de la de la miel el de la de la piña sobre todo esas cosas que realmente las tenemos nosotros y que tiene que ser gente de afuera las que nos ven a decir lo que tenemos si y empezar a promocionar la cultura yo hago concursos gastronómicos en diferentes comunidades donde les pido a la gente que el principal ingrediente sea lo que producen en la región la chaya los elotes el maculam que es hierba santa y todo eso que les ayuda pero está sabrosa es algo que tenemos a propósito de comida cuál es la comida típica de de bacalar yo si sé cuál es pero prefiero que lo diga su presidente municipal el escachepe ya lo he probado cuál es el escachepe hay varias a ver explíquenos de qué el escachepe es ese es un platillo que yo hago yo lo 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 ingenie es el escabeche oriental marinado con recado blanco naranja agria no tiene nada de químicos sellado al carbón después va una lata con hoja de plato al fondo se acomodan los pollos se le pone cebollas rebanadas ajo asado chile o chile blanco y de último van rebanadas de queso de bola va encima ya previamente sellado se va al pip dos horas y dónde come uno eso usted me dice y donde quisiera no 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 para el público también lo vamos a tener próximamente mi taquería no tengo yo vendo cochinita pibil y pochupo de la mejor yo soy yucateco nací en yucatán desde bebé me llevaron a bacalar mi pasión es la cocina me encanta cocinar lo aprendí de mi señor padre el que era el mandilón de la casa era mi papá si te voy a caer allá no me digas dos besos si te voy a caer todavía ahorita que hablabas de la cochinita pibil cuando quiera y es una de las mejores cochinitas y no es comercial pero me ha tocado ir a subir a cocinar a barcelona en un yanguis de pueblo mágico y me tocó cocinar el cochinita pibil a ver platícanos platícanos esto de pueblo mágico se habla mucho de los pueblos mágicos en todo el país que es una nueva clasificación que hace la Secretaría de Turismo para determinar poblaciones ¿por qué bacalar está considerado como pueblo mágico? primero son ciertos requisitos que tiene que reunir un pueblo cultura tradición y belleza natural bacalar cuenta con todo tenemos es el un pueblo mágico que el único que tiene a orillas de de la majestuosa laguna de siete colores enclavado un fuerte tan majestuoso como el de San Felipe bacalar eso la historia que tiene porque ahí se fue también parte del escenario de la guerra de castas es yo creo que bacalar es una de las ciudades más antiguas de Quintana que debía de ser municipal absolutamente absolutamente sí pero desgraciadamente son esos atributos que nos ayudan a conseguir el distintivo fuimos el primer pueblo mágico que se creó en el estado de Quintana y hemos conseguido porque tenemos que cumplir cada año con ciertos requisitos que pide la federación y hemos cumplido al cien por ciento con esos requisitos bueno platícanos también cuál es la relación que hay entre las cavernas que hay allí para la comunicación que hay hacia hacia el fuerte hacia el puerto esas son historias decían que hay cavernas debajo del fuerte que unen que van hacia el balcón donde estaba la antigua nequenera donde se hace la feria de San Joaquín allá había una planta donde se hacía el nequen se cultivaba el nequen había una fábrica y todo que esas grutas se unían en varias zonas que fueron construidas para para que se escondan o caminen en el tema de la guerra de castas pues véndenos más véndenos más este bacalar yo quiero ir a bacalar recorrer todos esos centros sobre el cisco maravilloso ya cuando vaya vamos a Ixcabán véndemelos en el tema de por ejemplo tenemos en frente bacalar donde precisamente desembarcaban los piratas para ir a robar el palo de tinte que era el canal de los piratas que une la laguna con el mar que es donde se desemboca toda el agua de la laguna hacia el mar que va por los rápidos pero donde los rápidos bajan y bajan de Pedro Santos se une el canal de los piratas y esa agua se va por el estero de Chac donde cuando estaba haciendo el tren en Maya se empezó a rellenar el estero de Chac si se hubiera rellenado ese estero iba a quedar café la laguna porque era la corriente natural que tiene el agua para desembocar la laguna para desembocar al mar donde se acuerda cuando iba estaba se estaba construyendo la carretera que iba a ser una autopista de antes de de la entrada hacia subteniente López que iba a atravesar la laguna y que había una carretera para cortar la distancia que no es necesaria porque de Bacalar al Chetomal es media hora y se empezaba a meter piedras grandotas en la laguna y se empezó a cambiar en menos de un mes la tonalidad de agua empezó a cambiar empezó a quedar chocolate la laguna el sistema lagunal es muy frágil y debemos de poner cada quien nuestro granito de arena para cuidarla la maravillosa laguna y los turistas que vienen ellos vienen a crear conciencia nos vienen a educar cómo se debe cuidar la laguna de Bacalar hemos firmado convenios muy importantes con Ecosur y con la universidad de Milwaukee Wisconsin que es una universidad que se dedica al estudio del sistema lagunal y eso me ganaste la pregunta porque se iba a preguntar en materia de educación cómo anda Bacalar educación muy bien tenemos la universidad politécnica de Bacalar que la dirige la hija del maestro Ramón Iván Suárez Camal el poeta el que quedó el himno a Quintaragón ella está al frente de la universidad politécnica de Bacalar tenemos una universidad tenemos una universidad a distancia en la comunidad de Graciano Sánchez La Pantera también tenemos dos escuelas bachillerato ¿qué enseñan en esa universidad? la de Graciano Sánchez La Pantera enseñan temas de redes y mercadotécnica y temas de computación y todo para ir creando conciencia y sobre todo lo de moda ahorita es las redes sociales y todo lo que tiene que ver con computación hay maestros a distancia que están enfocados tienen todo un estudio un laboratorio de computación y tienen asesores a distancia y es una universidad que obviamente beneficia como a 20 comunidades que están alrededor de Graciano Sánchez La Pantera y en la universidad politécnica de Bacalar hay licenciatura en administración de empresas turísticas terapia física administración de empresas y diferentes carreras para los jóvenes que están allá y tenemos la universidad la licenciatura en educación que es una de las escuelas históricas de Bacalar el centro regional de educación normal Javier Rojo Gómez que está enclavado a orilla precisamente de la laguna de siete colores y que colinda también con el cenote muy mejor conocido el cenote de las brujas o el cenote negro y el cenote azul el cenote azul está fuera de la laguna de Bacalar pero está conectado por túneles por venas de agua dicen que hay túneles hay túneles que conectan con la laguna de Bacalar hay fotos ahí donde están todos los cenotes hasta el cenote azul perfectamente alineados todos y este lo tenía Don Chicho si conoció a Don Chicho nacizo rueda un excelente promotor de Bacalar y sobre todo de la gastronomía tienen hasta ahorita el día de hoy porque la tiene su nieta el cenote azul una excelente gastronomía y en el tema gastronómico Bacalar está entre y se come rico y tenemos variedad de ofertas gastronómicas es publicidad que no la cobramos pero si hay hay muchos lugares históricos en Bacalar tenemos la iglesia de San Joaquín la casa de la cultura de Bacalar la casa del escritor de una zona arqueológica dentro del pueblo también que no se ha trabajado el problema de un tema de un centro de un centro arqueológico es el tiempo que lleva usted decía en Ixcabal fue hace 1990 el siglo pasado empezaron la mejor época que tuvo Ixcabal fue con Enrique en Alna tuvieron más de 200 300 trabajadores con su brochita su espátula quitando escombro hay dos plataformas descubiertas ahorita hay dos mascarones no me tocó verlos a mí de mentiría están tapados como estuco pero hay dos mascarones pero arriba tú subes hasta el último piso de Ixcabal pues haga señal perfectamente de lejos está impresionante a un lado de Ixcabal hay un lago perfectamente rodeado de piedra labrada en todo alrededor que nunca se seca y eso le servía para abastecimiento de agua a los pobladores de Ixcabal de esa zona por eso ellos buscaban donde había agua y era una gente impresionantemente inteligente y a que hora sale el autobús que va ya me son las ganas de ir también antes los albaniles mayas te construían horno de pan y no se caía los albaniles actuales te construían un horno de pan y a los dos o tres meses se deforó y no te usaban cemento te usaban cal y algunas resinas del bosque estamos muy a gusto aquí pero el público está ansioso de hacernos unas preguntas gracias don Gastón nos escribe Jorge Caballero dice excelente trabajo para el alcalde también nos escribe Anita QR ella nos dice si quiere ir por la reelección esta es pregunta directa señor presidente dice si quiere ir por la reelección cuál es su agenda indígena para bacalar el ramón fue utilizado como alimento ante la falta de maíz en la guerra social maya de 1847 y nos hace una una reflexión dice actualmente los mayas siguen vivos pero los neocolonizadores que gobiernan Quintana Roo gobiernan con una visión colonialista y la exclusión como forma de gobierno entonces nos pregunta ella cuál es su agenda en materia del apoyo y sobre todo la atención a las comunidades indígenas que bacalar tiene muchas también Francisco Javier Ortiz ya nos escribe dice excelente líder adelante con esa transformación en bacalar Erick Jiménez también lo manda a saludar de igual manera Jet López dice excelente labor la que realiza nuestro presidente municipal de bacalar excelente líder con un corazón enorme también Romel Cano dice excelente gestión del presidente municipal y estos son mensajes a través de las redes sociales y también nos llegan nos escribe don Mario de Monteolivo dice nos han ayudado mucho con el agua y la luz allá en bacalar lo mando saludos presidente también Edwin Ramírez lo saluda esta tarde de igual manera le dice de parte del licenciado García un saludo para el presidente Alfredo Contreras siempre atento a las necesidades de bacalar dice buenas tardes un fuerte y afectuoso saludo al alcalde José Alfredo Contreras Méndez y de paso una felicitación más por haber sido considerado para ocupar la candidatura del décimo municipio como recompensa atentamente Jared Valentín lo manda a saludar y de igual manera Catalina Pérez Mac lo saludo dice saludos presidente y felicidades por sus logros hacia nuestro municipio y le manda saludos a don Gastón dice excelente programa de radio ya sea falta ahí están son las voces del público esta tarde don Gastón muchas gracias pues yo quisiera también que nos nos dijeron el señor presidente municipal José Alfredo Contreras con el que hemos estado muy a gusto invitamos también a la presidenta municipal de Cozumel porque ya eran los últimos que nos faltaba ya para para cerrar el círculo de presidentes municipales empezamos con los con los que empezaban con el turismo que empiezan con el turismo seguimos con los que ya están desarrollados y nos quedaban Bacalar y Cozumel entonces este lamentablemente tuvo una una visita inesperada de la gobernadora y yo no sé se cuadran se cuadran se cuadran porque yo creo que la gobernadora debe consultar a cuando puede ser recibida por las presidentes municipales no que los presidentes municipales digan cuando va a estar la gobernadora para para atenderla pueden ser amables pero yo creo que la yo lo he dicho una y mil veces las autoridades máximas en los municipios se llaman Cabildo y el Cabildo el representante del Cabildo es el presidente municipal es que hay que pedirle permiso al señor presidente municipal si pueden ir a ver allá pero si el presidente municipal la presidenta municipal tiene compromiso con radio turquesa debe decir señora gobernadora no la puedo recibir ahora hoy tengo que atender a radio turquesa no es cierto no es cierto son bromas tenemos tenemos una mujer son bromas pero pero es una verdad que es una verdad que es ilegal eso sí no no me salgo de la ley pero tenemos una que se llama municipio libre y soberano tenemos una coordinación excelente con la gobernadora una mujer maravillosa como nunca antes se había dado en el estado siempre trabajamos con la acorde con la agenda de la gobernadora agenda municipal una mujer que nos da nuestro espacio nosotros somos municipio libre y soberano y hoy lo estamos viviendo por primera vez de la mano de Mara Lezama no lo vivíamos antes fui parte en el 2013 2016 de eso de que te imponían la agenda te decían que hacer o te ponían gente para que te para que gobierne o para que esté en tesorería en obra pública o algo que te impedía hacer cosas positivas para el municipio es cierto pero para eso lo digo es broma pero hoy en día tenemos a una mujer extraordinaria al frente del gobierno del estado una mujer que no descansa que está 24 de 7 en cada rincón del estado de Quintana y para nosotros cuando nos visita la gobernadora nos da alegría y entusiasmo porque siempre va para hablar de obras positivas para el municipio de Bacalar y en cada municipio que visita siempre lleva alegría y felicidad hay una cosa que me interesa mucho que para nuestro público que nos está escuchando que nos está viendo recomiendo que vayan vayan y recorran esa laguna de los 7 colores que vayan a Bacalar no solamente eso sino también a la cantidad de ruinas que ya están abiertas al público Chacchoven Chantú Cojulnich Quinichna y ahora Xcaval que ya viene encima esperemos que en diciembre ya esté para diciembre ya tenemos la oportunidad de dar una visitada allá yo voy a ser el primero que me voy a apuntar allí en esa ya después de que visite la laguna comemos un escachepe y vamos allá a tomar claro que sí y sobre todo el tema dentro de las obras que hizo el gobierno federal una obra que va acorde a los tiempos sobre todo ambientales que vivimos es el parque el ecoparque que se creó en el parque ecológico de 800 metros de madera perfectamente con el cuidado del manglar de los humedales que hay allá tenemos hoteles que han generado sus propios humedales que ayudan al tema de la oxigenación de la laguna tenemos creo que es el segundo sistema lagunar que tiene estromatolitos en el país está cuatro ciénagas y está bacalar pero los más grandes estromatolitos son los que tenemos asentados en la laguna de bacalar y es algo que estamos cuidando porque son los productores de más oxígenos que tenemos en bacalar tenemos la chivita un caracol chivita que es nativo de bacalar una especie que los caracoles los caracoles que las estaban saqueando indiscriminadamente hoy estamos viendo que ya esos animalitos ya están abundando más en la laguna y eso es bueno porque es de cierta manera el equilibrio que hay entre la naturaleza y cuidar el sistema de los humedales nos permite cuidar a las especies que están habitando allá y no devastar su hábitat es algo que estamos trabajando de la mano con el gobierno federal y el estatal pero realmente se ha ido el tiempo no quieres agregar algo no pues una vez más don Gastón a nombre de mi municipio y de todo corazón le agradezco el espacio que me brinda pero reconocer ese cariño que le tiene a la zona a la zona sur de Quintana Roo yo sé que su subación es Cancún pero sé que el amor y el cariño que le tiene a todo Quintana Roo en especial a la zona sur y agradecerle toda la difusión no más que no más que pero me tratito antes de que sigas antes de dar por terminado esto este hombre me está presionando demasiado para unos mensajes lo que pasa es que le escribe el señor José Hernández y me parece que es bien interesante este mensaje es para usted don Gastón dice soy José Hernández dice me gustaría escuchar que don Gastón entreviste a Mario Villanueva a Pedro Jaquín Codwell y a Miguel Borges Martín invítelo señor Gastón yo soy actualmente radico en Playa del Carmen pero soy nativo de Chetumal gracias me gustaría escuchar directamente a esas tres voces y por eso le decía para aclarar quiero decirles quiero decirles que Miguel Borges va a venir a estos micrófonos pero para hablar de educación va a venir con los con tres rectores de las universidades del estado va a ser el día 21 me parece el miércoles 21 que va a venir para acá Miguel Borges a Mario Villanueva necesito hablar con él para ver qué posibilidades hay de que de que venga para acá a Pedro Joaquín Cobles pues está está en la Ciudad de México no puedo no me resulta me resulta lejos para por teléfono no lo puedo invitar a Mario Villanueva sí porque desgraciadamente es la única forma de invitarlo yo quiero invitar a Mario Villanueva claro que tengo muchas ganas de invitarlo a él y Miguel Borges no se diga Miguel Borges es el creador de la Universidad de Quintana Roo y pues merece que que si vamos a hablar de la educación superior esté el presidente Miguel Miguel Borges es que con todo gusto querido radioescucho lo vamos a hacer ahí está y bueno termino nada más rápidamente con los saludos para el presidente municipal Victoria Peralta la saluda también Gladys Noemí Álvarez y por supuesto también esta tarde le mandan saludos de parte de Catalina Pérez son los mensajes que tuvimos esta tarde don Gastón pero se me hizo muy interesante compartir ese pensamiento del señor Hernández que pide estas entrevistas muchas gracias no al contrario algo más que pueda decirle si pues seguimos trabajando impulsando Bacalar agradecerle su apoyo por supuesto don Gastón yo creo que desde este de esta radio turquesa hemos difundido las bellezas que tiene Bacalar y seguimos paso a paso transformando agradecerle al presidente de la república por todo el apoyo que le ha brindado al municipio a Andrés Manuel López el jurador y por supuesto agradecer a esa gran mujer que tenemos como gobernadora del estado de Quintanago para bendición de nosotros una mujer que siempre está pendiente de las necesidades de los 11 municipios del estado de Quintanago pero en especial le no ha descuidado y ha estado luchando incansablemente para que obras de primer mundo lleguen a la zona sur de Quintanago así que muchas gracias gobernadora Mara de Sama por todo su apoyo muchas gracias señor presidente por esta interesante plática que tuvimos el día de ahora la aventamos vamos a ver porque también tenemos que invitar a la presidenta municipal de Consumera algún día que no la visite y no tenga visita de estado vamos a ver la vamos a invitarla para acá y este y pues nos vemos el próximo miércoles para otra otra entrevista sorpresa muchas gracias por hoy la reunión ha terminado te esperamos en la próxima emisión en punto de las 2 de la tarde a través de todas las estaciones de Grupo Turquesa así debe de ser una idea original del licenciado Gastón Alegre López pesos ec theatraria le César dentista porque yo me la 글이 siguiente las dadas viernes hasta la c